Bien, este es un video informativo para decirles que me disponía a grabar un video, tenía listos los videos de Dragon Balls Adventure y tenía parte de la guía de Clashvania, Arial Sorrow, y mi computador murió. Mi antiguo computador notebook murió, se quemó, se quemó una cosa interna y ese me saldría a manos como el precio de un computador nuevo, cosa que voy a pensar comprarme un computador nuevo, perdí todos los save, el save que más me duele es la de Dragon Balls Adventure, cosa que, jugué el juego de nuevo para poder llegar al punto que me he quedado, jugué el juego de nuevo, subí una parte, tenía otra parte grabada, ahora bueno, subí una parte grabada y murió. Y perdí todo el save, así que voy a tener que jugar de nuevo Dragon Balls Adventure por tercera vez. ¡Noooo! ¡No! A ver, otra cosa, a ver, Clashvania también, voy a tener que jugarlo de nuevo también, y me quedaré en la parte donde quedé. A ver, tenía otra guía completa hecha ya, tenía otro Metal Slug que lo tenía grabado como completo, y se perdió, pero la única parte que pudo, la parte 3 final, la había respaldado, la había respaldado en un DVD antes de eso. Y tendremos Metal Slug que lo tenía, y ahora estoy instalando los programas que he perdido, cosas como el Kansas Studio, el Adobe Photoshop, y el Xbox Story, y eso. Así que tengan paciencia, voy a, estoy, estoy regalizando de nuevo, me conseguí un PC nuevo, me conseguí un PC, y regresaremos a YouTube pronto, cuando restaure todo el atado de la, de los programas, y los videos, y eso. Un saludo a todos, eh, ¿qué más? ¿Y eso? ¡Aaah! ¡No! Bueno, nos vemos, adiós, y paciencia, cuando volveré, adiós, chao. Al más, ¿cómo se parece esto?